El Ministerio de Trabajo, el Departamento para la Prosperidad Social y Colombia Veritaria traerán hasta Sevilla el programa nacional denominado Prosperando Ando con Empleo de Emergencia que va a favorecer a las familias damnificadas por la ola invernal de finales de 2010 y el año 2011. La Administración Municipal ha gestionado la generación de empleo de más o menos 200 personas que van a trabajar a lo largo de seis meses. El ingeniero Rafael Andrés Quintero Ceballos adelantó la respectiva gestión ante las autoridades nacionales para este programa de empleo a personas que reúnen los requisitos mínimos que exige el programa y que ofrece trabajo en actividades de habilitación y mantenimiento de vías de recuperación ambiental en las áreas comunitarias y de la cultura. Mantenimiento de vías rurales, construcción de trinchos, mantenimiento de quebradas, siembra de árboles, todos los temas que sean del medio ambiente. La fecha de inscripción de las personas interesadas en acceder a esta posibilidad laboral es este viernes 17 de febrero a partir de las 8 de la mañana en el aula máxima de la sede educativa Liceo Mixto, en donde funcionarios de Colombia Humanitaria y de la Alcaldía cumplirán con la tarea de inscribir a los asistentes quienes deben presentar su cédula de ciudadanía y preferiblemente el desprendible damnificado del DANE. Hay aproximadamente 7.000 personas sevillanas inscritas en el Censo DANE. Entonces, son estas 7.000 personas las que deseen participar de este programa. Repito, de Colombia Humanitaria más o menos vamos a emplear 200 personas. Los beneficios que recibirán las 200 personas seleccionadas por Colombia Humanitaria son empleo de medio tiempo remunerado sobre el salario mínimo mensual legal vigente, prestaciones y seguridad social, vinculación laboral por 6 meses, opciones de capacitación vocacional, apoyo a proyectos e iniciativas microempresariales, acompañamiento psicosocial, promoción cultural y activación social. Vamos a tener 200 sevillanas y sevillanos trabajando medio tiempo durante 6 meses en el medio ambiente de nuestro municipio. Me parece un programa espectacular y que si nosotros lo manejamos debidamente con el compromiso que se requiere, vamos a darle un impulso importante al campo sevillano, al medio ambiente sevillano, a las vías rurales. El alcalde Rafael Andrés Quintero Ceballos expresó que está preparando una solicitud ante Colombia Humanitaria con el objetivo de que se amplíen los cupos de empleo para Sevilla. El trabajo para el personal seleccionado estaría comenzando en unos 15 días. Gracias.